Si hubieras estado allí, entre la multitud Que tu muerte pidió, que te crucificó Lo tengo que admitir, hubiera yo también Clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Te hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cedó Tu espalda a mí Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Pero después de eso Yo estaba allí de espinas y dolor